Si me tientas, te haré todo lo que tú quieras Esta noche será eterna, haré que no te arrepientas Si me tientas, las ganas ya no me frenan Corre, bebé, se derrama, no hacerlo con mucha calma Vamos quitándonos la ropa y algo más Vamos a hacerlo despacio, que como te gusta más Arañame si te gusta, márcamela Pero no tengo la culpa, si me tientas No tengo la culpa, si me tientas, las ganas ya no me frenan No tengo la culpa, si me tientas, las ganas ya no me frenan